Burgos se convertirá del 6 al 9 de septiembre en la capital del vino con la celebración de la primera gran fiesta internacional del vino, Duro Wine 2018. Este encuentro forma parte de las medidas de apoyo al sector incluida en la plataforma de competitividad productiva vitivinícola. El objetivo, potenciar la comercialización nacional e internacional de los vinos elaborados en Castilla y León. Promoción y posicionamiento de los vinos de calidad de Castilla y León entre los más grandes del mundo. Por lo tanto, situar a nuestra comunidad autónoma como una de las grandes zonas productoras de vino de calidad en el mundo y convertir a Castilla y León en la primera feria con este acto que congregue el interés de compradores de vino nacionales e internacionales para ganar comercialización. Son algunos de los objetivos que hemos planteado para este gran evento. Tres actos centrales y varios actos paralelos. El primero de ellos, los premios Zarcillo 2018. El segundo, un congreso internacional del vino y es la primera vez que hay un evento de estas características en nuestro país. Y lo que hemos denominado Palacios del Vino, aunando arte, cultura, patrimonio de la gran ciudad histórica que es Burgos, con el potencial que tiene el vino de Castilla y León. El sector vitivinícola es clave en la economía de la comunidad. Integrado por casi 15.000 viticultores y 650 bodegas, emplea 19.000 personas y genera un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros.